¿Sabías que tienes 7 segundos y una sola oportunidad para causar una primera impresión? Tu imagen transmite datos antes de que abras la boca. Cómo te vistes, te peinas o te maquillas, pero también cómo te mueves, la forma que tienes de comportarte con los demás, tu actitud frente a las cosas, todo forma parte de tu imagen. De ti depende que esa imagen sea más o menos positiva. Tener una buena apariencia física es importante, sobre todo a la hora de alcanzar tus objetivos profesionales. Por eso cree BuscandoTuEstilo.com Soy Carmen Pérez, asesora de imagen y autora de este sitio en web, desde el cual ayudo a mujeres que quieren tener una imagen personal sólida y coherente que les permita alcanzar la imagen profesional de sus sueños. Hoy quiero presentarte el canal de YouTube de BuscandoTuEstilo, en el que vas a encontrar tips y consejos sobre asesoría de imagen, moda, belleza y maquillaje, todo enfocado a tu día a día y a tu imagen profesional, sin grandes complicaciones, para verte bien de forma rápida y sencilla. Además, en el canal también vas a encontrar recetas de cocinas para comer en el trabajo, de forma equilibrada y saludable, porque cuidarte por dentro se refleja por fuera y ya sabes que somos lo que comes. Si piensas que todo esto puede interesarte, no olvides suscribirte a mi canal, tendrás un nuevo vídeo todos los miércoles. Te espero con los brazos abiertos, estamos en contacto a través de los comentarios y de mis redes sociales que te aparecerán en la cajetilla de información, para cualquier sugerencia que quieras hacerte. Muchas gracias por verme, un saludo y hasta pronto.